Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada tu mirada que cantaba tanta estrella para mi tu mirada que cantaba tanta estrella para mi Ayer te vi, traías tanta sombra donde antes hubo campanas sollozaba la nostalgia la nostalgia ese camino que han trazado para mi la nostalgia ese camino que han trazado para mi como un marquito encallado sin su puerto y sin su mar con el corazón helado vestida de soledad ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar tanta pena, tanto olvido, no tienen nada que hablar Ayer te vi, traías tantas sombras Para vos Gladys, mi hermana del alma Ayer te vi, traías tanta sombra que la calle parecía sollozar cuando pasabas y un candil cegó su llama para siempre para mi y un candil cegó su llama para siempre para mi como un marquito encallado sin su puerto y sin su mar con el corazón helado con el corazón helado vestida de soledad ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar tanta pena, tanto olvido, no tienen nada que hablar Ayer te vi, traías tantas sombras Pico, pico y pala, pico y pala, luti querido ¡Felicción! Gracias.